No entregues tu cédula en el censo de población, no te pueden obligar a hacerlo, es ilegal que te lo pidan. Si es que lo haces, expones la seguridad de tu familia y la tuya. Los ecuatorianos no estamos acostumbrados a proteger nuestra información personal. Pensamos que es normal entregar nuestra cédula en cualquier trámite o a cualquier extraño. Luego llega a nuestro celular o correo electrónico publicidad y anuncios que nunca hemos solicitado. Algunos pensarán que eso es inofensivo, hasta que la cosa se pone fea y esa publicidad se convierte en débitos bancarios no autorizados por ti. Los delincuentes trafican con esa información personal, les permite suplantar identidades, robarte dinero del banco e inclusive organizar y planificar delitos más graves y más truchos. A ver, a ver, ¿el hecho de entregar mi cédula puede luego convertirse en robo de mi información personal o convertirme en víctima de ciberdelitos? Y sí, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que se entienda mejor. Tu cédula facilita la construcción de bases de datos personales, que no son otra cosa que almacenes de información personal. En esos almacenes se pueden encontrar otros datos sobre ti. A la larga, tu cédula es un código único sobre tu información personal, privada y confidencial. Algo así como el ADN de tus datos. Lo mejor que te puede pasar es que la información que recoge tu cédula sea la menor posible. Y cuando está almacenada, ésta se encuentre en sistemas de información seguros y sin intervención de políticos, delincuentes o intereses comerciales. Repitamos este punto porque es esencial. La mejor forma de proteger tu información es que tu cédula permita encontrar la menor cantidad de datos personales. Ahora cabe la pregunta, aquellos que tienen mi cédula, ¿de dónde obtienen el resto de mi información personal? Ahora que ya comprendemos por qué hay que evitar entregar la cédula a cualquiera, es necesario que sepas que el próximo censo organizado por el INEC, los censistas contratados por el gobierno pedirán ilegalmente tu cédula. Este es un acto ilegal y es un acto ilegítimo. El INEC tiene mandato para producir estadísticas agregadas anónimas. Es decir, en el censo se debe contar personas y recoger características sin pedir la cédula. Es más, nunca se ha pedido la cédula en un censo, porque no hace falta pedir la cédula para contar personas. A nivel internacional, la justicia evita que se incluya este tipo de preguntas en el censo. Sistemas de justicia que piensan en proteger a sus ciudadanos evitan incluir este tipo de información porque rompen anonimato. Y sobre todo, porque ponen en peligro la seguridad de los censados. Hay que ser muy despistado para no darse cuenta sobre la inseguridad que vive el país. Entregar tu cédula en el censo solo te hace más vulnerable a delincuentes. En Ecuador, la inclusión de la cédula quiere pasar como algo inadvertido. Entregar tu número de cédula en el censo implica... Voy a repetir esa vez. En Ecuador, la inclusión de la cédula quiere pasar inadvertida en el próximo censo. Entregar tu número de cédula en el censo implica un peligro mil veces mayor que el entregar la cédula a un desconocido. Recuerda, el censo averigua cosas muy personales sobre ti y de tu familia al mismo tiempo que quieres saber tu número de cédula. El censo pregunta cosas como tu sexo, número de hijos, edades de todos en el hogar, acceso a servicios, estatus migratorio y un montón de cosas más que se deberían entregar de forma anónima. Recuerda, aparte el INEC tiene la dirección exacta de tu vivienda. Y ahora hasta se les ha ocurrido preguntar cosas como tu identidad y preferencia sexual. Algo que se recomienda mundialmente no hacer en censos de población. Pero bueno, de ese otro problema ya vamos a hablar en otro momento. Es decir, la base de datos del censo tendrá tu número de cédula y al mismo tiempo toda una lista infinita de datos personales y confidenciales. Cuando agregan tu cédula a la base de datos, básicamente sabrán todo de ti y de tu familia. Cuando entregas la cédula en el censo, es como entregarle las llaves de tu casa a un extraño. No entregues tu célula a cualquiera. No des papaya.